¿Sabes ya que lado está cada uno? ¿Dónde está? Ah, la mierda Ah, mucha suelda a los finalistas Al GR1 Vale Perdonad, problemas del directo Vale, la costa Vale, si lo he puesto en el lado que es, bien Vale Y, vale Vemos que Vale Vale, y vemos que Que Mangel ha decidido coger a Link Bambino No se lo ha pensado Contra PT No sé cómo le irá, la verdad Es un personaje que domina Vale, ahí está Que domina, que domina muy bien En todo caso se lo adivina bien Desde Desde enero jugándolo Vale, empieza Gas con sus combos Uy, 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 uy Las tramitas de Squirtle, madre mía Vale Esas tramitas de Squirtle Que bien confirma en Mangel De todo, eh De cualquier flecha Que meta Y la flecha Como te pongas tonto Te flechea en Mangel Como Ya lo sabemos Y Vale Buen grab Y Vale Le está juglando muy bien No puede volver Y Ojo Que que Con el Jailer de Mangel Hay que andarse con mucho cuidado Porque es que de cualquier cosa Te mete un Confirm y te mata Exacto Y en Mangel se lo sabe todo Vale 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 Muy bien Parece que creo que Que le ha metido un Ned No lo he llegado a ver Bien del todo Y Vale Lo tiene offstage Muy bien De momento en Mangel Eso tiene que aprovechar su ventaja Jugar su juego Zonear Y Y Bien Vale El cambio de Pokémon Lo que hemos dicho antes El cambio de Pokémon Frame 1 Te sirve para salvarte de todo Y Ojo Uuuuuh Uuuuh 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 Tiene que aprovechar lo que dura El Oye Vale Buen feo Tiene que aprovechar lo que dura El fire de Jaonling Para Para Castigarle El switcho de Pokémon Pero No le ha salido Y ha sido Y el gas finalmente se acaba de llevar Uy Wifea ese Ese Tethergraph Los Tethergraph Que peligro tienen Por el momento El gas Está Recomponiéndose muy bien Exacto Los Tethergraph Que te dejan muy Que son fáciles de wifear Pero que bonito Vuelve a cerrarle con el Hace Spling Y ya está Y volvemos a la partida Uuuuh Intenta leer Quería leerle El tech Pero Hace un tech chasing Pero Y Buena vez más Que bueno Por parte de Mangel Está Está Mostrando Un nivel Altísimo Ya sabemos Está notando Que Zuling Niño No se anda con tontería Y Ese Api Bien Menta Pensaba Pensaba que iba a ser un nai Pensaba que un nai Hubiera entrado Pero bueno Tampoco pensaba mucho Será Muy buen di Por parte de gas Para librarse De ese De ese Bair A ver Intenta Jublearle Vale En Mangel Con los Con los Uppers Pero De momento Muy de cara Para En Mangel Veremos Y Vale Que cosa más Turbia Por favor Sakurai Si me voy Me voy Bien Con honor Y Pero no Bueno Vemos que En Mangel Está aprovechando La Efectividad Del tipo Juego Y Uy 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 Creo que un Fer ahí Hubiera matado Pero Dejamos que En Mangel Decía que Que Se lo lleva Primera partida Para Nuestro Link Bambino Ya Lo echábamos De menos Tenía que Sacarlo Tiene que Defender El color Verde De las Acitunas Exacto Ese Me encanta Ese Lo que hace Con la nariz De anime Shonen Iban No Y Bonito Tú Si Que Eres Bonito Lóbulo Vale Van a la isla Supongo Que Repetirán Picks Vamos Vale Si Directamente Vamos a ver No hay Chas Para leer Mientras No Esta partida La Gas Acosta Ah No se Y bueno Vemos que Siguen Siguen Con A la isla No se Como Le ir A estos Dos Personajes Es Por la Plataforma Osea Por la Plataforma De abajo Que Tiene Esos Bordes Exacto Pero No se De momento Fija Los dos Jugando Neutro Tranquilamente Y vale Mangel Está Haciéndolo Muy Bien Con Esos Proyectiles Vale Que Bien Le ha Leido El Vale Le ha Dado Aprovechado Que Los Tether Graff Tienen Menos Y Menos Rehabilidad Y Vale Pero Cuidado Con Ivysur Que Un poquito Más De porcentaje Y Una vez Más Se Lo Lleva Vale Que Buen Api Madre Mía Es Más Hell Vale Se Ha Cansado De Ser Buena Onda Y Ha De 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 Aquí Bienvenido Al Bosque Kokiri Cabrón Jajajajaja Hay Tanto Habla de Aceituna Hay gente Que De Público Hablando De Aceituna Me Estoy Espoñando Vale Bueno Y Autosheal Muy Bueno Una De Las Mejores Herramientas De Charizard Junto A La Presmad Un Mágel Muy Tranquilo Combiándole A Charizard Y No Se Bastante Vendaza Cosarte Vale Vale Usa El Ese cambio Pokémon Para Tirarse Los combos De Mágel Lo que Debería Hacer Justamente Y Vale Uy Uy Vale Y Spot Doge Up V Vale Con Cuidado Mágel Muy Bien Vuelve Y Ese Seedrop De La Bomba No Va a Llegar A Nada Pero Que Bonito Que Ha Quedado Hostia Y Y Y Vuelve Vuelve Si Chapo Que No Y Ya Si Que Hace No Parece Que No No Consigue Confirm Y Es Throw No Mató Todavía Charizard Charizard Ahí Su 180 Guapo Vale Buen Fer Y Momentos Mágel Bueno Con Nah Pa' que Pa' que Dar la vuelta No era muy guapo Un three stock Por parte De nuestro niño Bueno Pero Mejor no El down Por hablar Me paso por hablar Maldición del comentarista Perdón Perdón Enmágel Y Vale Que bien Lo está haciendo Enmágel Ojo Ojo Mira Mira lo que le ha hecho Su stock Increíble Enmágel Enmágel Está Ha dejado O sea Ha ido a Pikachu Ha dejado que el niño descanse ¿Sabes? Que tranquilo Que no se ayude bien Ha dicho Tú vete a tu casita De bosque Kokiri Exacto Te hago yo de las cosas Y ahora sales Te vas con sale A tocarla A cariño un ratito Y Sí Y bueno Está demostrando Un nivel increíble Con Y Hasta ya es que No van a volver a Pikachu Ha dicho No Sabe que le renta Le está rentando muchísimo Sabe que le renta Ahí ese Que sería un niño Y Gas Pikachu Gas A ver Gas que va a hacer Parece que va a cambiar Cogerá a DK Es que No DK no creo O sea yo creo que DK Y a un link Querer sufrir Lo veo raro Pero no sé La Rosa La Luma Bueno Puede aprovecharse De la inexperiencia En el matcha De hecho Rosa es que de hecho Depende de eso No es que sea un personaje Demasiado bueno Pero Tiene algunas tramas Que puede aprovechar Por fin vemos la estela De Creo que la Bast Sí claro Sobre todo porque No le ha servido Pokémon Trainer Y Querer sacar Sacarle de K A un link Que es querer sufrir O sea es menos dos Es menos dos para DK Supongo porque El peor matchup De Bowser Son Pikachu Y John Link Que supongo que es el conde Caso Pero bueno La verdad que A Rosa No la conozco demasiado Y vale Que le ha metido Donner Yo estuve dudando Entre Que llevar aquí O Rosalina O Planta Piranha Al final cae Planta Piranha Porque me parecía Más graciosa Y Uy 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 Madre mía Mangel Se va a gastar a ver Vale Ya hace falta Madre mía Y Tengo el grab De momento es Mangel Dominando la partida Parece que Bueno ese piqueo Iaay Ha muerto el Luma Eso le va a Le va a Le va a contar Las cosas a Gass A ver si aprovecha Mangel esto Durante 30 segundos Las hitboxes de Gass Van a ser Wack de cojones Ahora ha vuelto Vale 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 Y John Link Está jugando A John Link Y está haciendo que Gass Que Gass juegue a John Link También Si Básicamente No está jugando Uy 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 En algunos momentos Porque Es que está jugando Su juego Hemos que aprovechar Muy bien ese downbeat Que es lo que debe hacer Justamente con un personaje Que Que bueno Que Uy 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 Ha dicho Porque Mangel está jugando Ahí Que no le importa Que la punta De los pies De John Link Toquen la blaston Y ya Gass Ha dicho Pues no Pues te vas a controlar Esta vez Y le ha metido Ese spike Con el Dair Muy bien Por parte de Gass Muy bien Vale Muy bien Eso Lo que decía Antes Aprovechando el downbeat Para esos proyectiles Para tragárselos Y vale Vale Y el Luma Le mata al Luma Si Explode Muy inteligente Por parte de Mangel Al final Gass pierde mucho Ha sido Un golpe con efecto No te ha dado No será que el Luma Te ha dado No te ha dado No te ha dado No te ha dado No te ha dado Y vale Ahí tiene otro Luma Lo mata Y veremos Vale Muy bien Es eso Es que Mangel Esos confes Que tiene Con la flecha Acer y demás En el ledge Ya no los puede hacer Porque es que Gass Se lo va a tragar Vale 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 Y el momento Y el momento Gass está Y le está Numerando muy bien Con el upper Parece que le está Yendo bastante bien Este pico de rosa Y el está Está muy Even Está bastante Even Y ese pues ya está No le hemos callado La boca Mal diciendo El comentarista Bueno Si mal decimos A los foraster No tengo que ser tan mal Vale Buenaste No somos Agarrados Es que el dinero De Jaén Se queda para Comprar cositas Para este Claro Claro Tenéis que entenderlo De Jaén Desmarcel con una Ligera ventaja Pero es que Realmente Gass Puede darle vuelta Exacto Vale Y que Cuestionable Capri más Cuestionable Vale No consigue meterle El downer Vale Y me hace su trampita No le da tiempo A hacer el downer Al boomerang ese Y Vale Backthrow Vale Muy bien eso Trabándose el boomerang Sale bastante bien Del ledge Osea Que El downer Rosalina Tiene Una hitbox enorme Si Más grande Que el pocket De Aldeano Por ejemplo Y Lo está Lo está dejando muy claro Uy Uy Esa lander Que se lo consigue Y Ese up smash Por parte De Madre mía Que buena up smash Ha dicho Aquí estoy Si si Madre mía No No se va a rendir Quiere llevarse el dinero De Jaén De una granada De llevarse el dinero A su casita Si Madre mía Bueno Veamos ahora A lo mejor Mantienen baneos Vale Siguen Un poco con Starium 2 Vale Ahí lo pongo con Starium 2 Sí Y Vale Sigue gas con Rosalina Eluma Creo que es bastante Inteligente por su parte Porque puede aprovechar eso Y Y es cierto que eso Que Que ese down Downby Le ha servido bastante Contra Contra Yang Ling Y damos Vale Empezamos bien Empezamos bien Justamente Así Vale Buenas parrits Vale Buena cadena de first Vale Muere el Luma El Luma muere Que le va a obligar A jugar más defensivo Lo que está En si el personaje Con tanto Quemando el downby De Rosal Podría obligarle A Además Que le va a jugar Proyectiles A jugar más A hitbox A melee Porque el Proyectile Está más Invalidado Si no puede jugar Lo puede Ya un link Desde lejos Pero lo mejor Desde cerca Si le puede colar Un boomerang Y Un boomerang a fire Algo así Pero Desde lejos Porque Ya un link Lo que brilla Se hace La pared De proyectiles Desde lejos Y no se la puede hacer Por el downby De rosa Y Uy No consigue El fail No consigue Y No hay momentos Maskell Con la ventaja Pero Pero le cuesta Encontrar El Luma Va Con una situación Curiosa A Al Maskell Y Uy Por un peligro Por el canto De un duro No va a pillar El upsmash Pensaba que Iba a cazar El upy La verdad Vale Vemos que Maskell Le está Costando un poco Matar No consigue Ese Con film Que le dé Que le dé Esa Flechita Fire No la está Y ese Fire Lanza eso Y Le cuela Ha dicho Que no mato Pues aquí me veis Vale Que espectacular Desde free play Uy Vale Uy Lo que te he dicho O sea Una flecha De Muy cerquita A Zanair O Fire Que no le dé Tiempo Hasta Saltar El down Pues Si le va a entrar Es que Tano Mele no le da Tiempo a reaccionar Exacto Y Vale Que bien Está jugando En Mangel Fuera del borde Podría haberte quedado Pero no lo consigue No lo consigue Que pena Y ese Ese Dustdance Para intimidar Es decir Vale A llevar tu dinero A Granada Nuestra tierra Sin aceitunas Uy Uy Madre mía Que bueno Como castiga Ese Con una stock De ventaja Porque esta partida Está Muy sólido Me noto Muy sólido Jugando Exactísimo Vale Vale Cuidado Que en Naga Le ha metido 66% Y Vse Va a poner Una situación Muy peligrosa Vale Vale Muy bien Ese Vale Espera Muy bien Para volver Al borde Al escenario Que diga Muy bien Por parte Mangel Ha sido Bien la jugada Y Vale Ese escudo Entre cuando Es que cuando Rosenei y Luma Los dos te dan El Cuando los dos te dan El skid Te dejan el escudo La casita Si te estás fijando Si Vale De momento Vamos a estar muy tranquilo Jugando Es juego Y eso Es cierto que Lo que tu decías Están jugando un poquito Más a melee Exacto Porque Ya se ha adaptado Ya se ha adaptado Bastante bien Al downbeat De rosa Si Y Uy Uy Vale Ha entrado Y parece que Le ha matado Creo que ha sido Una press match Si Creo que si Y ha sido Creo que sido Un Y Ese fire Se lo va a llevar Enhorabuena Para el Mash Hell Buena historia Muy sufrida Muy bien Enhorabuena Para nuestro niño Y avanza La grand final La grand final